Muy buenos días, tengan todos ustedes muy buenos días, Santiago de Chile. Santiago de Chile, que es donde nace nuestra invitada. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Estamos felices de estar esta mañana, ahora sí que por esa gran conexión que hay vía internet hasta Chile, desde Monterrey, Nuevo León, México. Nuestra invitada nace en Santiago de Chile, reside en San Fernando, una región de Chile. Ella tiene un gran título de un libro que yo sé que te va a dejar sorprendido. Amor por elección, cuando el amor es más fuerte que todo lo que has conocido. Ella empieza sus inicios porque a nivel escolaridad de sus hijos, de su hija, empieza, le piden un escrito, ella lo desarrolla. Este escrito se va, ahora sí que a las ligas mayores, se va a participar y sale con un gran reconocimiento. Y es ahí donde ella se da o empieza a dar cuenta de este potencial que trae. Ella es secretaria de profesión y 100% dedicada a los hijos. El nombre de esta autora y esta escritora es Yvonne Arratia Martín. Bienvenida, Yvonne. Hola, Reina, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti, porque ahora sí que estando con actividades, pues en tiempos muy diferentes o en distancias muy diferentes, tenemos la oportunidad de estar aquí y conocer a autores y escritores que tienen ahora sí que historias. Historias que yo siempre digo, historias que nos van a ver identificados entre unos y otros. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este gran título, Amor por Elección, cuando el amor es más fuerte que todo lo que has conocido? Ah, Reina, bueno, esta pasión por la lectura empezó cuando yo tenía como entre 6 o 7 años, cuando un vecino de mis papás me hace un regalo, pero no es cualquier regalo, él me hace, me regala un libro. Que se llamaba Platero y yo. En ese tiempo, normalmente los niños de esa edad prefieren juguetes, muñecas, cualquier cosa, pero ¿sabes qué? Él, yo creo que no se dio cuenta en ese momento el impacto que iba a tener en mí el presente que me dio. Porque hasta el día de hoy, yo se lo agradezco porque él me entregó, me abrió las puertas a un mundo que yo hasta ese momento desconocía, que son los libros, la magia de los libros. Y empecé, siempre me ha encantado leer, desde chica. He sido fanática de las novelas románticas, soy muy romántica y me encanta. Entonces, cuando yo empecé con el cuento de mi hija, porque era un cuento en 100 palabras, yo no me quería atrever en ese momento, pero en un momento dije, ¿por qué no? Así que lo escribí. Y después, de la nada, empieza esta idea del libro, la idea central del libro. Estuve como un mes en esto pensando, y hasta que un día Dios, no sé, nos da señales, y me meto a mis redes sociales y encuentro un taller, un taller de escritura. Porque yo tenía todas estas ideas, pero no sabía cómo desarrollarlas, cómo ponerlas en papel. Entonces, me inscribo en este taller, que es fascinada, después sigo con un curso, y al final, ¿sabes qué? Me pasó algo súper raro, porque en los cursos te dan como muchos tips para escribir. Pero a mí no me funcionó ninguno. Entonces dije, yo no, no me puedo quedar con esto. Entonces, un día me senté frente al computador, y ¿sabes qué? Fue como magia. Empecé a escribir, y escribir, y escribir. Me demoré entre como tres o cuatro semanas de escribir mi libro. Y hasta el día de hoy, yo lo leo y digo, wow, no me puedo creer que yo lo haya escrito. Pues sí, no te lo puedes creer tú, y no nos lo podemos creer nosotros. Todo eso que vamos, o que estamos leyendo línea por línea, y que te dices tú, no es cierto que exista este gran libro, Amor por Elección, escrito por Ivonne Arratia. Un libro que es una novela romántica, un libro que ahora sí que nos va a inspirar de inicio a fin. ¿Qué podemos encontrar? ¿A qué te refieres cuando dices que amor por elección? A ver, se trata de, nuestro protagonista se llama Alejandro y Camila, y ellos vienen de familias que son, vienen con muchas tradiciones, arrastrando desde sus antepasados. Entonces, ellos se conocen y empiezan como esta historia de amor, pero viene tan arraigado este tema de las tradiciones, que cuando pasa como algo específico, empieza toda la historia, toda la trama. Porque Alejandro tiene que elegir entre el amor y las tradiciones de su familia. Es algo con lo que siempre hay que luchar, ¿verdad? Bueno, ahorita los tiempos están cambiando, pero antes tenías que hacer, o hacer, o hacer lo que se decía, o pues definitivamente eras desterrado de la familia, ¿verdad? Bueno, pero ahora sí que son historias que dices tú, guau, cuando uno lucha por sus fines o por sus propósitos, dices tú, y te encuentras con este tipo de desenlaces felices, dices tú, valió la pena. No, yo se las recomiendo porque es una hermosa historia de amor, la escribí con mucho cariño, y lo que yo quiero transmitirle a mis lectores son todos los sentimientos que yo sentí y todas las emociones que yo sentí al momento de escribir el libro. Yo me reí con el libro, lloré con el libro, me enojé con los personajes, pero al final quedé muy, muy feliz con ellos. Fui enamorada de mis personajes. A ver, aquí hay algo. Esta es una historia romántica, pero es una historia real, es una historia de ficción. ¿Cómo podemos, en qué categoría podemos identificarla? A ver, es una historia de ficción, 100% de mi imaginación, pero igual estas tradiciones están en la vida cotidiana de las personas, vienen de la familia, porque todos tenemos tradiciones familiares, pero hay algunas que son más fuertes y más arraigadas que otras. Hay muchas también que son muy arcaicas, pero todavía hasta el día de hoy la gente la sigue transmitiendo de generación en generación. Fíjate, es una novela de ficción, pero yo sé que va a haber mucha gente que cuando la leas se va a ver identificada y te va a decir, es que es como si tienes mi historia. Es algo que ocurre y aunque no nos haya pasado a nosotros, sabemos que en alguna etapa, en algún momento, a alguien le ocurrió así. Ahora, algo que es real son todas esas tradiciones que tú manejas. Todo eso que sí nos impacta y a veces nos daña y por la familia tenemos que seguirlas, pero es algo que ocurre. Entonces, yo sé que no es una historia real, pero es una historia real cuando la veas y te adentres en el personaje, porque estos personajes ahora sí que lucharon para poder conseguir su objetivo, estar y permanecer. ¿En qué momento tú te inspiras a poder sacar a estos personajes? ¿Por qué darle la calidad de esos nombres? ¿En qué estabas tú cuando dijiste Camila, la protagonista es Camila? A ver, yo, como te decía, a mí se me vino esta idea de la nada, pero en ese momento no tenía nombre los personajes, no tenía título en la novela, pero en algún momento cuando yo empiezo a escribirla, empiezo a desarrollarla, me nacen los personajes de la nada. Ellos se presentaron ante mí y yo solamente los desarrollé. Ahora sí, Ketlai, ¿cómo llega a la imaginación? Y dices tú, el nombre de él es este y es el adecuado. Y esto te ha llevado, pues, a muchas reseñas favorables, porque dices tú, guau, yo pude haber sido Camila, yo pude haber sido él, yo pude ser los familiares, así me comporté yo. O sea, cosas que realmente ocurren, que pasen de ser de una ficción a una realidad. Es que en realidad, como te decía, ellos me buscaron a mí, yo no los busqué a ellos, nacieron solamente. En algún momento, yo pensando en Alejandro, yo sabía que se llamaba Alejandro, y pensando en el papel de Camila, yo sabía que se llamaba Camila. Y todos los personajes que siguen así, pero como te digo, no es que sea algo cotidiano, no es que venga familiar, o conocidos con esos nombres, sino que simplemente nacieron. Esta trama, ¿dónde empieza? ¿Dónde se desarrolla? ¿Tienes algún lugar? ¿Hay alguna región donde empieza a desarrollarse la edad de los protagonistas? Porque hay veces, y hay historias, que los protagonistas son muy jóvenes, y siguen a cierta edad, y llegan a lograr lo que habían deseado. A ver, yo en el libro no quise poner específicamente, en ningún lugar. Yo solamente hablé del libro, pero no lo puse, no lo instalé en ninguna ciudad, en ningún lado. Y ellos más o menos están como entre los 21 y los 25 años. Ese es como el rango de edad. Pues está súper bien, porque entonces, esto lo vamos a identificar todos como que eso fue, ahora sí que en Monterrey, Nuevo León. Podríamos decir que fue en San Fernando, podríamos decir que fue en Perú, no sé. Ahora sí, ponle el lugar, porque yo sé que en cada, que en cada ciudad, en cada país, ocurre algo semejante. ¿Sabes qué? Mira, yo cuando me imaginaba la novela, tú no me vas a creer, pero me imaginaba en algún lugar de México. Porque cuando yo era chica, veía muchas novelas mexicanas. Entonces, cuando yo me empecé como a imaginar toda la historia, yo me la imaginé como en un lugar de México. Y las tradiciones, porque ustedes son como más tradicionalistas que nosotros. Tienen muchas más tradiciones arraigadas que nosotros. Ya, ya nos ganaste esta historia. Ahora sí que, qué gente, esta historia fue, pues, no tiene un nombre. Pero sí tiene el corazón que lo dejó ahí pensando en México. Y sí, nuestras tradiciones son muchas. Y poco a poco, pues, las vamos a ir conociendo porque son tradiciones maravillosas que no podemos dejar porque aquí nacieron y aquí continúan. Este gran libro, Amor por elección, cuando el amor es más fuerte que todo lo que has conocido. ¿Hay algún proceso en el cual, digan los protagonistas, tuvimos que pasar esto porque era necesario? De hecho, sí, porque es Alejandro el que tiene como arraigadas estas tradiciones más fuertes. Entonces, pasa un suceso en específico en el libro y que, donde él tiene que decidir si quiere seguir adelante con esta historia o cambia la vida de los dos para siempre. Y decidió quedarse en esta historia. Y decidió quedarse en esta historia. Una buena decisión porque un desenlace que no te puedo decir, tienes que verlo y saber por qué la decisión de Alejandro fue la mejor que pudo haber tenido. Sí, lo que pasa es que él en su momento igual tuvo muchas dudas y tuvo que pedir ayuda, ayuda porque solo no iba a poder salir de esto. Entonces, él tuvo que dejar muchas cosas atrás, por eso dice que es una elección la que tuvo que tomar, una elección de amor, porque tuvo que dejar muchas de sus tradiciones, muchos, mucho de, ¿cómo se dice?, de su familia, muchos legados familiares de lado para poder elegir el amor. Mira, y si esa historia la trasladamos a México, a Monterrey, Nuevo León, te puedo decir que son situaciones muy difíciles, muy fuertes, muy pesadas, porque ahora sí que hacer lo que queremos, lo que deseamos y estar en contra de la familia es algo que no podemos desearlo, es algo que quisiéramos que las cosas cambiaran, pero las tradiciones son muy fuertes, que nos duele, que nos duele y estamos convencidos que a veces hay que seguir por las reglas tradicionales, pero hay veces que decimos, no, lo que yo quiero es elegir esto. Este libro, esta historia romántica, ¿tiene alguna dedicatoria? Bueno, este libro está dedicado a mi familia, porque ellos son los que me han apoyado siempre y han estado ahí en todas las locuras que se me ocurren, pero también está dedicado a todas las personas como te decía anteriormente que son románticas, que les encantan las historias de amor, porque yo estoy segura que se van a enamorar del libro, como yo me enamoré de él, yo creo que se van a enamorar también ustedes. Y nosotros vamos a estar como tú con esos matices de alegría, de felicidad, de ira, de cólera, de llorar con los personajes, porque nos vamos a empezar a poner ahí que yo que hubiera hecho, y si yo hubiera decidido esto, y si yo aquello, y es ahí donde entran todos los matices que nos van a tener entretenidos de inicio a fin. Sí, yo les aseguro que les va a encantar, porque en realidad los personajes son muy adorables, en algún momento como que uno se enoja con ellos, pero después vuelven a la vida y te aseguro que uno se enamora de ellos. ¿Con cuál te enamoraste tú? Bueno, igual y a lo mejor de Alejandro, pero que digas tú, o sea, lo que hizo, quizás lo hubiera hecho yo. yo en realidad me enamoré de Camila porque ella estuvo ahí siempre fuerte de, como se dice acá, al pie del cañón. Entonces yo, eso es lo que me encantó de ella, que ella siempre estuvo ahí de pie, a pesar de todo lo malo que pasaron en estos momentos, en estas circunstancias, ella siempre estuvo ahí de pie. Y siempre enamorada de Alejandro, por supuesto. Sí, es una novela que está sacada de México. Camila, puedo ser yo. Y Camila, puedes ser tú, así que, ahora sí que sacamos todo el coraje y toda la furia para poder seguir de pie y adelante y nunca decir, no, realmente los no ya no están existiendo, los sí están perdurando y que sigan perdurando porque tenemos que seguir fuertes, ser Alejandros, ser Camila, sacarlo mejor y decir, no me gustó esto de Alejandro, bueno, pues mejoralo. No me gustó que Camila reaccionara así, bueno, mejoralo, podemos superar a los personajes después de haber leído Amor por Elección, escrito por Ivonne Arratia Martin. Ivonne, este libro, ¿qué enseñanza nos deja? Bueno, como el título lo dice, que de repente el amor es una elección, tenemos que ver a veces elegir qué es lo que es más importante para nosotros, pues como Alejandro, por ejemplo, que tuvo que hacer esta elección tan grande entre sus tradiciones que traía tan arraigadas desde sus antepasados, pero él tomó una hermosa decisión y que fue una elección por amor. cuando Alejandro y Camila pasan todos estos sucesos, es que hay veces que las historias continúan. Con esto quiero preguntar, la historia ahí termina, podemos pensar que existe una continuación, podemos pensar que no, que se terminó todo como ellos esperaban que viene después de todo esto. En realidad, el libro termina con la historia bien con ellos. La idea de los siguientes libros, porque la idea mía es hacer una trilogía, es con los siguientes que son los amigos, con los personajes secundarios que salen en el libro, que son los amigos de Alejandro y de Camila, y también por ahí un libro con la hermana de Camila que tiene también su historia aparte. Yo sabía que Camila iba a traer un desarrollo más desarrollado, que había más de esto y que había mucha inspiración en la cual Ivonne Arratia Martín ahora sí que está sacando lo mejor y después de ese gran libro que le regalaron Platero, yo te invito a ti que puedas regalar libros, que le regales a alguien, algún ejemplar, a alguien, porque tú no sabes en qué momento esa persona decida hacer lo que Ivonne Arratia, inspirarse, apoyar a la familia, en este caso a la hija, y decir es lo mío. Ivonne, este libro, un ejemplar, una novela romántica que ya dijo que va a estar en el autor y sus libros lo escucharon porque trae dos historias más, trae dos cuentos más, todos lo escuchamos Ivonne, así que ya estás comprometida a poder visitarnos nuevamente y enseñarnos esos grandes ejemplares que tiene, todos lo oímos, todos. Hola, lo dijiste. Entonces, te vamos a invitar nuevamente. Sabemos que este libro lo tienes posicionado en una plataforma. ¿En qué plataforma está posicionado? Sí, este libro lo pueden encontrar en todas las plataformas a nivel mundial de Amazon, pero para Latinoamérica es Amazon.com. Muy bien, en Amazon, es más, de hecho, yo creo que si tú entras a Amazon y le pones Amazon, no sé, .com, Amazon.es, te va a pedir el lugar donde te encuentras y te lo va a hacer llegar, así que no hay pierde, porque entres tú en Amazon, él mismo te redirige al lugar donde lo quieres comprar o adquirir. Si yo entro a Amazon, yo me voy a encontrar con esa gran portada que tú tienes, con esa portada de libro en el cual viene el título y le vas a teclear ahí, preséntame el libro para favor para que podamos verlo, tú entras y le pones ahí en la tecla en la barra espaciadora, le pones Ivonne Arratia Martin si es que no te acuerdas del título del libro y te va a aparecer esta portada, o bien puedes entrar y escribir Amor por Elección, te aparece esta portada y el nombre de la autora y escritora, entras, le das clic y lo puedes adquirir. Bien, cuando tú ya lo entres, léelo y te vas a quedar impresionado con esta gran historia real y con esa gran historia de amor, perdón, que en un momento pudiese pasar a ser tu historia y a ser tu realidad. ¿En qué plataformas podemos encontrarte, saber en qué momento vas a salir o va a ser el lanzamiento del siguiente ejemplar? Sí, en mi Facebook con mi nombre Ivonne Arratia Martín, también en Instagram como Ivonne Arratia Martín y también en mi fanpage, que también es fanpage, perdón, que se llama Ivonne Arratia Martín, igual. Solamente con mi nombre van a poder encontrar todas mis plataformas. Excelente, no vamos a tener pierde, nos vamos a ir directo con tu nombre y te vamos a poder encontrar. Así que tienes que leer el libro, cuando lo leas y te quedes inspirado y te quedes, ahora sí que que suspirando y respirando esa emoción que te va a traer todos esos tintes que hay en este gran ejemplar, amor por elección, entra a Amazon nuevamente y califica el libro. Yo sé que le vas a dar una calificación súper buena, tan buena que se va a ganar, no cuatro estrellas, sino cinco estrellas. Deja un comentario, pregúntale algo que te hubiese gustado, cómo crees, habías creído que iba a ser el Excel, algo. Y yo sé que en algún momento y en el más indicado, Ivonne Arratia, la autora y escritora de este gran libro te va a contestar. Igual, síguela en sus redes sociales, haz comentarios, darle, darle los mejores sugerencias porque no sabes en qué momento ella saque la historia en la cual te identificas porque te identificas. Ivonne, te agradecemos mucho haber estado en el autor y sus libros, conocer un poquito de esa esencia que tú tienes y el desplome de todas las actividades que vas a empezar a sacar y a presentarlas a la luz pública. Sí, muchas gracias, Reina, por darnos este espacio, por darnos este espacio para poder mostrar nuestras obras porque en realidad queremos compartir todo lo que sale de nuestra imaginación con ustedes, así que muchas gracias. Y ahorita que dices compartir, si es cierto, hay que compartir. Cuando te llegue este video te pedimos que lo compartas porque con esta historia muchos se pueden identificar, démosle la oportunidad a que seamos leídos en otras partes y a que estas historias ahora sí que trasciendan y asciendan. Entonces te pedimos que lo compartas, lo compartas, lo compartas, son ejemplares, son historias que no sabes en qué momento te llegues a ligar con alguna de ellas. Ivonne, gracias. Gracias a ti, Reina. Muchas gracias. Les decimos que mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros. Te pedimos que te suscribas a los canales, a las redes sociales de Ivonne Arratia, al autor y sus libros que estamos en YouTube. Le des click a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y te des cuenta en el momento justo y adecuado en el que van a salir más historias, en la que vas a conocer a otros autores, otros escritores. Una historia, una historia con la que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias. Bien. Gracias. 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 Gracias.